¡Gracias! 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 ¡Espera, espera, ahí están suponen! ¡¿En qué se sale? Sí, backgrounds! ¡Mierda! ¡Abre, toma, abrenlo! ¡Abre! ¡Abre, toma, abrenlo! ¡Abre! ¡Abre, toma, abrenlo! Abrenlo! ¡Abre! 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 ¡Esta! Instituto TV Ya no,. Porque el partido está abajo en la parte de abajo. ¡Está bajando! ¿Y no estabas en su mesa? ¡Está bajando! ¿Y él con quién, con sus preces? ¡Gol! ¡Está bajando! ¿Y no estabas en su mesa? ¡Está bajando! ¡Gol! ¡Bien con qué cruces! ¡Gol! ¡Bien con qué cruces! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Son piratas de mierda